Música 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 Soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, angelita, ya no seas tu hermana Y esto no sea tan coqueto Y si te llevo rosa Como quieres si me van a marchitar Y si te llevo serena Como quieres te va a correr mi papá Ay, dime como quieres que te quiero Estaba pues ya sea tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime que más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis anillas Si un poquito menos mi familia Que más no tan se estiende a nos mirar Ay, 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 ay Y ahora se calma no como dicen pura Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, 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 ay Ah, ay, 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 ay Eso no como dicen pura Ay, 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 ay A ifina